Los representantes de los cantones del área urbana de San Pedro Zacatepeques solicitaron al Consejo de Administración de la Empresa Eléctrica Municipal de esta ciudad hacer parte de la fiscalización para que todo sea transparente. Bueno, ellos tienen un reglamento que rige, digamos, el funcionamiento del Consejo Administrativo y me parece que ha sido muy, que ha sido muy, no tan bueno porque no promueve la participación ciudadana pues ahora venimos a suplicarles de que ellos cambien ese reglamento porque nosotros como sociedad civil queremos participar en sucesiones ordinarias que ellos tienen como parte de la fiscalización y bueno, ahorita ya hubo una promesa de parte de ellos que van a cambiar ese reglamento que rige la participación a la administración de la Empresa Eléctrica Municipal. Cabe resaltar que quiero demostrar un total rechazo e inconformidad que a la hora de entrar a las instalaciones se encontraba el señor Carlos Bautista y el señor Edward Paul Navarro que ellos absolutamente no tienen nada que estar haciendo acá y principalmente, digamos, son personas que le han hecho mucho daño al municipio y no sé, esperamos que haya una explicación concreta de qué era lo que ellos estaban haciendo acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!